Hola Revista Latina, bienvenidos a la exhibición para la celebración de la hispanidad en Charlotte. Gracias por acompañarnos, tenemos muchos artistas con nosotros, tenemos casi 11 artistas de diferentes arte, tenemos cerámica, tenemos visuales y tenemos joyería, entonces estoy bien emocionada porque esto es casi como mi cumpleaños. Para mí es un honor y una alegría traer a este talento que tenemos aquí en Charlotte juntos y poder demostrarle aquí a la ciudad de Charlotte y a los charletianos que hay talento y que hay arte. Yo quiero amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer. Estamos participando en una exposición organizada por los Young Affiliates del Mint Museum de Charlotte y tenemos como 13 o 14 artistas participando en una buena selección de los artistas latinos en Charlotte y en las áreas de alrededor. Una linda muestra verdaderamente del talento latino en esta ciudad y lo que tenemos para contribuir a la comunidad. Hola a todos amigos, mi nombre es Keiji Yupai. Hola a todos amigos, mi nombre es Keiji Yupai. Soy el co-chair de la co-chair cultural engagement con el YAM, el Young Athlete del Mint Museum. Nuestra visión como un nonprofit es para llevar arte a toda la comunidad y esto es lo mejor que hemos hecho hasta ahora. Estamos celebrando la arte latina, exhibiendo todos los mejores que tenemos en la comunidad y estamos tratando de asegurarnos de que el mejor de los mejores es local aquí en Charlotte. Yo quiero, todo se ha ocurrido, llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser. Tu amigo, amante fiel, también tu cómplice, amor eterno, todo eso yo quiero ser. Yo quiero, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Hola, ¿cómo están? Nico Amortegui, artista colombiano, radico aquí en Charlotte. Y este pues es mi trabajo, pues fui a Carlos, pues por supuesto uno de las artistas más famosas mundiales y mexicanas, latinas. Esto es una tabla de surfeo y pues, como ven, pues me encanta el surfeo y pues que traté de crear algo así. Mi trabajo es un poco abstracto, mezclado con el arte callejero y el arte popular. En pocas palabras, es un arte que no es estudiado, sino pasado por generaciones y para mí pues es muy importante y muy hermoso. Me has dejado en el corazón, una semilla llenita de amor, que voy a cuidarla hasta que muera el sol. Y así, siempre enamorarnos. Yo quiero, amarte de mil maneras. Besarte la noche entera y ver el amanecer. Mi nombre es Claudia González Griffin, de Bogotá, Colombia. He estado en Charlotte desde 1993, muchísimos años. Trabajo en joyería. Me encanta investigar la forma de los materiales. ¿Qué más se puede hacer? Me encanta investigar la plata, los cristales y muchas otras técnicas. Mi joyería es acerca de… son pequeñas esculturas. Créanlo o no, las pequeñas esculturas son muy importantes también y eso es lo que estoy pretendiendo. De mi manera, besarte la noche entera y ver el amanecer. Yo quiero, cuando se ha ocurrido, llegar hasta el infinito. Contigo yo quiero ser tu amigo, amante fiel, también tu cómplice. Amor eterno, todo eso yo quiero ser. Yo quiero, yo quiero, y es que yo quiero amarte así de bien. Yo quiero, ay, yo quiero, así, a currucaíto. Llegar hasta el infinito, contigo yo quiero ser. Yo quiero, amarte de mil maneras, besarte la noche entera y ver el amanecer. Yo quiero.